Después de tanto tiempo de no verte Te encuentro caminando por la vida Debo reconocer que estás tan linda Como ayer Parece revivir desde el pasado El fuego que durmió bajo cenizas Que el tiempo y la distancia no lograron apagar Al final todo viene y se va Al igual que una ola en el mar Hay amores que pasan así por la vida Pero hay otros que dejan profundas heridas Al final nuestra historia es así Yo me voy, tú te quedas aquí Y prometo no hablar de este amor que me quema Me obsesiona y me hierve la sangre en las venas Al final solo queda otra historia que nunca, nunca se escribió Después de tanto tiempo de no verte Te encuentro caminando por la vida Debo reconocer que estás tan linda Como ayer Parece revivir desde el pasado El fuego que durmió bajo cenizas Que el tiempo y la distancia no lograron apagar Al final todo viene y se va Al igual que una ola en el mar Hay amores que pasan así por la vida Pero hay otros que dejan profundas heridas Al final nuestra historia es así Yo me voy, tú te quedas aquí Y prometo no hablar de este amor que me quema Me obsesiona y me hierve la sangre en las venas Al final solo queda otra historia que nunca, nunca se escribió Gracias por ver el video